Siendo las 7 de la noche de este martes 18 de diciembre, cerca de mil neumáticos ardieron en el depósito de llantas, ubicado a un costado de la carretera federal y las vías del ferrocarril, de nueva cuenta provocado por actos vandálicos protegidos por la oscuridad. Al lugar acudieron 12 bomberos voluntarios, laboraron afanosamente durante poco más de cuatro horas, utilizando tres máquinas extintoras y el apoyo de dos pipas del organismo de agua en esta ciudad. Además del incalculable daño ecológico causado por el hule quemado y que formó una espesa columna de humo negro, esta vez habría que destacar el gasto económico que realizó el cuerpo de bomberos. Cabe mencionar que esta es la enésima ocasión que manos criminales inician incendio en el depósito de llantas. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, para Absontv Noticias, Alejandra Ibarra. Gracias. 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 Gracias.